Amigos, estamos de regreso. Gracias por seguir esta señal a través de MVM Televisión. Este tema es muy, muy importante. Recuerden el teléfono en el estudio, 205-6300. Cualquier duda o comentario que tengan, se les va a resolver su duda. Amigos, envío un cordial saludo a todos mis compañeros, mis colegas dentistas, colegios cirujanos dentistas y endodontistas del estado de Oaxaca. Van a tener su congreso este fin de semana, 9, 10 y 11 de marzo. El doctor Jorge Bea Rojas es mucha calidad en cuanto al tema que él maneja, que es la endodoncia. También va a ver un doctor Anel Yashin, que es de la India, el cual va a tocar un tema muy, muy importante. Los invitamos para que estén este fin de semana. Continuando con el tema de licenciada, el hablar de la sexología en el niño va de alguna manera a formar a este niño, dentro de que conozca bien su cuerpo y que de alguna manera en un futuro decida cómo utilizar su cuerpo. Porque a final de cuentas los papás ponen muchos tabús, tabúes, que a final de cuentas no les hacemos caso. Porque los papás le dicen a la niña hasta que te cases. Eso creen los papás. Pero muchas de las veces, y más ahora, 13, 14 años, las niñas ya tienen su primera vez y los papás no se dan cuenta. ¿No es así, no, licenciada? Así es. El problema está en el hecho de que los jóvenes, los adolescentes como tal, están dando un número muy elevado de embarazos. Y evidentemente, pues, embarazos no planeados. En chavos de 14, 15, 16 años, que ya, a pesar de toda la información que decíamos hace ratos, a la cual ya tienen acceso a todos los métodos anticonceptivos, pues, avientan a esta situación de, pues, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo sí te puedo cuidar, yo sí. O sea, a nosotros no nos va a pasar nada, ¿no? Y ahí viene la cuestión de un embarazo no deseado, el chico, la chica, dejan de estudiar, ¿no? Evidentemente, pues, están, es una relación que a futuro, pues, no lo tiene como tal, ¿no? Porque, pues, son como, pues, pubertos jóvenes en donde no tienen la capacidad de establecer una relación como tal, ¿no? Ni la madurez, ni psicológica, ni económica, ni nada. Entonces, finalmente se vuelven los nietos de estas relaciones, pues, se vuelven otros hijos más para los papás, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Recibo la información, es como, me la trago, pero no la dijeron, ¿no? No la dijeron para poder saber cómo la coloco, cómo, qué sí, qué no. Entonces, las cuestiones de los medios se malutilizan aquí o no lo saben utilizar los chavos, ¿no? En épocas anteriores, la mujer sí llegaba a una edad más grande para tener sus hijos, ¿no? Hablar de mayoría de edad o cuando se casaban, era ahí donde, en el Istmo, ¿no? Si la mujer no era virgen, la regresaba. Pero, de alguna manera, es forzar a una persona a tal vez cubrir o esconder su sexualidad por una creencia, en donde, para mi punto de vista, no debería de ser así. Es su cuerpo, es su persona y puede decidir por su persona cuando ella quiera, ¿no? Pero creo que la responsabilidad de que los padres instruyan bien a los hijos debería ser lo mejor, ¿no? Sí, en este sentido, por ejemplo, es de los tres aspectos de los que te platicaba al inicio. Eso tiene que ver con la parte social, ¿no? En donde a la mujer se le da este valor a partir de la virginidad, ¿no? En el momento que tú pierdas la virginidad, pues, pierdes todo valor para esa sociedad. Entonces, sin tomar en cuenta a esa persona como tal, total e íntegra, sino que solamente esto, ¿no? Como si fueras un objeto de mercancía, bueno, no me funcionas, pues, te regreso, ¿no? Entonces, que si bien es cierto que la edad de embarazo debe de ser como, no sé, 25, 30 años más o menos, en donde ya tienes esta capacidad de la que te hablaba psicológica y económica para ser responsable de ese hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Oaxaca o aquí, en la zona conurbada, o por ejemplo, ¿qué decir? De las comunidades en donde, bueno, pues, me caso, tengo mis hijos y ya, ¿no? Se acaba esta situación de poder crecer y desarrollarme profesionalmente, ¿no? Porque las cuestiones económicas propias de nuestro estado, o simplemente el que te hayan inculcado que ese es el papel que tiene que desarrollar la mujer, ¿no? Y a lo mejor hay mujeres muy capaces en donde se les trunca con esta situación, ¿no? Entonces, esa es otra de revalorizar a la mujer con esta situación, a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿no? El día de 8. Así es, es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidad desglosa o desenvuelve muchas cosas, ¿no? Hablar que una mujer puede ser destinada para mantener, cuidar, hacer lo que el hombre quiera, ¿no? Y el hombre por su misma sexualidad no puede ni barrer, ni trapear, ni lavar la ropa porque se le va a caer la mano, que es lo que de alguna manera se comenta. Pero es lo que tú hablabas, ¿no? La cuestión social. Lo que nosotros mismos como sociedad orillamos a uno mismo como ser humano. En este caso creo que la prevención, las pláticas, que depende de ustedes de alguna manera, ¿no? El apoyo en las escuelas es lo que debería de ser mucho mejor para cambiar esta idea, ¿no? Así es, que si bien es cierto, lo ideal es tardar más el inicio de la vida sexual, pero si lo van a iniciar, que lo inician de esta forma con responsabilidad, ¿no? Previniendo tanto un embarazo no deseado en adolescentes como la situación de alguna infección de transmisión sexual, ¿no? Porque eso no se ve a ratos. Platicaba con unos amigos, bueno, anteriormente solamente era que no te fueras a embarazar, ¿no? Y hoy en día, pues, hay infecciones que puedes adquirir, ¿no? Porque, bueno, nada más utilizo, hablando de los métodos anticonceptivos, pues solamente a los chavos se les hace más fácil, solo utilizo la pastilla del día siguiente, ¿no? Sin tomar en cuenta la otra parte, porque finalmente es tu salud sexual y también es desintegral, ¿no? Entonces no nada más es como dejarlo ahí como a ver qué sale, ¿no? A ver qué pasa. Así es, comentaba hace unos días con una amiga, una ginecóloga, que ella está admirada. ¿Por qué? Porque dice que 13 años y una niña ya con embarazo. O sea, niña, porque al final de cuentas es niña. O sea, es cierto, su organismo ya está preparado para concibir un bebé, pero psicológicamente dinero no creo que tenga, ¿no? Como para ella mantener y tener en su organismo a este bebé. Y como comentabas, le va a cambiar drásticamente toda su vida. Y es también ahí donde ustedes entran, ¿no? Creo que es mejor prevenir esta parte que ya tener a la niña, a la mamá y ayudarles a sobrellevarlo. ¿Qué se tiene que hacer acá o qué se debería de hacer en este tema? En este sentido es como explicarle, dar a conocer todos los que son métodos anticonceptivos, esta parte de la sexualidad, como tú dices, que si bien tu cuerpo ya está biológicamente preparado, pero en la parte psicológica no lo estás. Y si tú quieres la parte social, que sería la parte económica, por eso de esos tres aspectos. Entonces, esta niña no va a saber qué hacer, ¿no? Si aún con sus cambios que pueda tener como niña, ¿qué es? Ahora imagínate, además de las consecuencias que puede tener durante el embarazo, ¿no? Y durante el parto para ese bebé, es poner en riesgo la salud de ambos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos encontrado en muchas escuelas que hemos acudido es el inicio de vida sexual a muy temprana edad y como método anticonceptivo lo que son las pastillas del día siguiente, ¿no? Entonces, se hace muy fácil iniciar de esta forma su vida sexual sin tomar en cuenta todas las consecuencias que esto también puede tener, ¿no? Entonces, la verdad que sí, es muy preocupante. Y aquí es donde entra el papel de los papás para voltear a ver a esos hijos que necesitan este acompañamiento del cual te hablaba. Sí, eso es muy importante para mi punto de vista muy, muy personal. Desgraciadamente hoy los hijos están yéndose hacia un camino en donde los papás están metidos en las cuestiones laborales porque desgraciadamente hoy la economía está, o sea, así va. Si no trabajas, no tienes. Y los tiempos de las horas de trabajo son muy largas. Entonces, el niño o lo cría el internet, la televisión o el teléfono, ¿no? Y el smartphone es el que de alguna manera es el papá, padre y madre. Entonces, es por ello que todo este tipo de situaciones se están presentando con mayor porcentaje, ¿no? Así es, la soledad del niño, ¿no? Que sí está acompañado de toda la tecnología, pero necesita el caminar ya sea de papá o de mamá, ¿no? Y que si bien te absorbe toda la parte de esto que tú dices, de los trabajos, de las distancias, hace algunos años, no sé si recuerdas, que habían como, te daban chance de ir a comer a tu casa y regresabas, ¿no? Porque las distancias aquí en Oaxaca, pues, eran cortas, no había tanto tráfico. Y siendo una ciudad pequeña, hoy en día, pues, tanto papá como mamá se van y regresan hasta en la noche y ese chiquito o esa chiquita, pues, están solos, ¿no? Entonces, fácil, gogleas, ¿no? Y volvemos al mismo problema, ¿no? Yo creo que aquí el papel de los papás no nada más es dar el sustento económico, sino también ese sustento amoroso, ¿no? Ese sustento de educación que debe de ir de la mano con el hijo, con la hija. Sí, muchas. En el caso, en el área dental, hay unas lesiones que llaman bruxismo, son desgaste de los dientes, son hábitos de succión de dedo, que de alguna manera se pasan por alto para el papá, llevan al niño al dentista, que porque se succiona el dedo, y preguntan, es que es dental. Cuando nosotros nos ponemos a platicar con ellos, yo les comento, no, de alguna manera el niño es una llamada de atención para el papá. ¿Por qué? Porque son hábitos que se vienen presentando. En este caso, nosotros sugerimos, ahí en la clínica sugerimos, que se visite a un psicólogo. ¿Por qué? Porque algo tiene el niño por el cual está mostrando este tipo de situaciones. Desgraciadamente volvemos a lo mismo, no se toca ese tema. ¿Por qué? Porque para el papá, para la mamá, no es viable que este tipo de situaciones se puedan presentar, o no es creíble de alguna manera, ¿no? Aquí en este caso, pues ustedes en el área psicológica, creo que están más empapados y tienen más... Hasta cuando los visitan es cuando el papá dice, algo tenía mi hijo, ¿no? Si no, creo que no es... como que no es importante la asistencia o el que esto esté sucediendo con nuestros hijos, ¿no es así? Así es. Mira, nunca había tocado esta parte de lo que tú me comentas, de la parte de la odontología con esta manifestación, que finalmente es una llamada de atención de algo que está pasando en casa. Siempre que hay un hijo que tiene problemas en la escuela, con los amigos, ese niño solamente te está dando los síntomas de una enfermedad que se está cultivando en casa, ¿no? Está hablando de problemas en la casa. Entonces, es donde el niño puede ir y manifestar y hablar de ello allá afuera, pero no de una forma correcta, ¿no? Entonces, cuando ese chiquito te presenta esto, hay que voltear a ver en casa qué está pasando ahí. Porque los papás es muy cómodo decir, ah, es que este niño tiene problemas y vamos, ¿no? Lo referimos con el doctor. O usted, ¿no? O el odontólogo, mire, ¿sabe qué? Está haciendo este niño y ahí acomodenlo, me lo arreglan, ¿no? Como si fuera un vehículo, sin voltear a ver de qué te está hablando. Y muy probablemente te digan, no, es que eso no puede ser, yo lo traigo aquí por una cuestión dental y tú me lo arreglas y eso es todo, ¿no? Porque es el no creer, el no querer asomarse a ver mi responsabilidad, ¿no? ¿En qué no estoy haciendo lo correcto? En este caso, muy importante el tema. Vamos a ir a corte y en un momento vamos a seguir tocando este tema, este punto, porque es muy importante, ¿no? Amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. No se despeden. No, 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 no. ¡Gracias!